Muy buenas a todos, un día más, aquí estamos en NBA 2K15, soy Cheyu y de fondo vais a tener un partidillo entre Oklahoma City Thunders y San Antonio Spurs. Bueno, ¿por qué de este partidillo? Pues como habréis visto en el título del vídeo, voy a tratar un tema que, bueno, la verdad está dando bastante que hablar en el mundillo del baloncesto en general, sobre todo NBA, por supuesto. Y es que, bueno, la temporada que están haciendo San Antonio Spurs y Oklahoma es de estudio, la verdad que es de estudio. Dos equipos, bueno, uno que viene de ganar el anillo la temporada pasada y un equipo que está siempre llamado a ser aspirante, ¿no? Con un equipo con dos estrellas o tres estrellas muy destacadas, como es Oklahoma en este caso, y como os digo, el equipo de San Antonio que viene de ganar el año pasado la temporada NBA. Después de mostrar a todo el mundo una calidad de juego sin igual y que, sin embargo, este curso no acaba de arrancar. Bueno, una de las preguntas que están rondando en el aire es si estos dos equipos finalmente se pueden ver en problemas, ahora que ya está un poquito más de mediada la temporada, y no llegar al playoff. Bueno, pues yo quiero arrojar un poquito de luz o dar mi opinión sobre este tema y mojarme, ¿por qué no? Buscando un poco en esta fecha opinión, también que vosotros, pues, con los comentarios o como vosotros mismos queráis, pues me digáis si yo estoy en lo cierto o vuestra opinión, por supuesto, totalmente rebatible. Bueno, en este caso, a la hora de hacer este vídeo, tenemos a San Antonio séptimo en la conferencia oeste con un 31-18. Le siguen por debajo Fénix, que está a dos victorias, a dos partidos. New Orleans Pelicans, que está a, bueno, a cinco partidillos. Y Oklahoma está décimo, a seis partidos, dos del puesto de playoff. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en San Antonio y ver cómo tiene los alrededores. Como digo, Fénix está a dos, tres partidos en estos momentos. Después tenemos por encima a Dallas Mavericks, que tampoco está haciendo una temporada demasiado buena. Y está a tres partidos de San Antonio. Bueno, tiene un pequeño colchón tanto por arriba como por abajo San Antonio. Está bien acomodado en esa séptima plaza, pero sin embargo, como os digo, no es una posición habitual para un campeón de la NBA y una plantilla como la que atesora San Antonio Spurs. En este caso, pues, si vamos al tema estadísticas, vemos que Tony Parker no está rindiendo demasiado bien. La vuelta de Kaui Leonard ha sentado, pues, francamente bien al equipo. Ha sido un soplo de aire fresco. El jugador ha regresado a un nivel impresionante, como nos demostró en los pasados playoff. Sigue a este nivel y es un poco el que está tirando del carro. Danny Green, pues, es un jugador que aporta lo suyo desde el perímetro, pero que tampoco está destacando demasiado. Igual para Manu Ginobili, que al igual que Tony Parker, creo que están siendo quizá las piezas que cojean de este equipo. Tim Nankan está a lo suyo, como siempre, viviendo, pues, cada temporada que pasa. Se comenta lo de, bueno, este tío vuelve a rejuvenezar, ¿no? Está viviendo una segunda, tercera, cuarta, y hoy ha perdido la cuenta de juventudes que está viviendo este jugador. Y más o menos, pues, como os digo, tirando un poquito del carro. ¿Qué pasa? Dos piezas fundamentales, como son Tony Parker y Manu Ginobili, pues, San Antonio no se puede permitir el lujo de derrocharlas así porque sí, es una plantilla veterana. Y en este caso, yo apuesto porque San Antonio hay que tener mucho cuidado con ellos. Se pueden cruzar con Memphis, es un equipo de terminar así, ¿no? La temporada. Memphis si sigue segundo, que parece que lleva buen ritmo, y San Antonio no acaba de despuntar. Se puede cruzar con Memphis en playoff porque yo estoy seguro de que San Antonio se va a meter en playoff. Pero, y ojito con los Spurs porque yo desconfiaría siempre de un equipo como San Antonio. Creo que es un equipo con unas cualidades y una capacidad tremendamente innatas para levantar esta situación. Creo que no van a terminar séptimos. Si me dijerais por qué apostaría, pues, yo diría que van a acabar sextos. No van a coger a Clippers, me imagino, pero sí creo que Dallas va a pegar un pequeño bajón y San Antonio va a poder despuntar. Va a dejar por debajo, pues, posiciones séptima y octava. Y creo que San Antonio, en esta segunda parte de la temporada, va a acabar de explotar sobre todo porque jugadores como, pues, como os digo, Ginobili, Tony Parker, tienen que hacerlo. Básicamente tienen que hacerlo y yo creo que lo van a hacer. El buen ritmo de Cawie Leonard y otros jugadores, pues, como Danny Green, el mismo Tim Duncan, pues, va a ayudar muchísimo también a que San Antonio, pues, en la segunda vuelta, después de este parón del All-Star, pueda, pueda afianzarse un poquito más en el oeste. Y ojito con ellos en playoff. Esa es mi apuesta. San Antonio va a ir a playoff y mucho ojito con lo que puedan hacer porque, dependiendo de cómo termine la segunda parte de la temporada, creo que pueden ser un rival muy, muy peligroso. Analizando también la situación de Oklahoma, en este caso, dudo muchísimo más. Oklahoma, en estos momentos, está a 25-24, casi al 50% entre victorias y derrotas. Por detrás, pues, bueno, no lo tiene demasiado complicado. Tiene unos Denver que están siendo muy irregulares en esta campaña. Están a 19 victorias, es decir, a 6 victorias de Oklahoma. O sea, que parece que esa posición en la que están ahora mismo asentados no peligra demasiado. Sí que tienen a Pelicans a una por encima, pero Pelicans y Fenix están haciendo una temporada muy meritoria. Vamos a ver si estos dos equipos no bajan el pistón. Yo apostaría que Pelicans pueda apretar un poquito más. Fenix creo que es el candidato, el mejor candidato para cazar esa octava posición de playoff. Está compitiendo de tú a tú con los equipos de arriba, aunque no ha tenido mucha fortuna. Eden para Pelicans, están compitiendo muchísimo, pero creo que a efectos prácticos la plantilla de Fenix es un poquito mejor que la de Pelicans. Y en este caso creo que Oklahoma va a poder pasar a Pelicans de décimo a noveno. Perdón, pero no tengo tan seguro de que finalmente los Oklahoma City Thunder puedan meterse en playoff. Me explico por qué. Bueno, en este caso la temporada para Kevin Durant, en este caso está siendo pelín complicada. Tema de lesiones, se ha perdido muchos partidos ya. Esguinces, la mano, bueno, muchas cosillas. Russell Westbrook está tirando muy mucho del equipo. Prácticamente no hay nada en Oklahoma que albergue esperanzas para consolidar un equipo bastante decente. Y me explico por qué. Bueno, en este caso sabéis que ha habido un traspaso hace muy poquito en el que un jugador importante como Dion Waiters terminó en Oklahoma City Thunder. Bueno, esto al margen de haber sido un buen cambio para Oklahoma, aportando más leña al perímetro, lo que ha dejado es un poquito cojo al equipo. Russell Westbrook juega en la posición de base, desde luego, pero luego no hay tantos balones como para que Dion Waiters, Westbrook, Kevin Durant puedan asumir todos los puntos que quieren asumir. Y sobre todo hay que tener en cuenta que Reggie Jackson parece que está buscando ya un contrato y también necesita muchos balones. Es decir, la situación ahora mismo como equipo en Oklahoma parece que no existe, o al menos a mí no me da esa sensación. Luego, interiormente, están un poquito cojos también. Tienen a Steven Adams, pero si nos paramos a mirar, el siguiente pivot o 5 puro que tienen es Kendrick Perkins. Es decir, nada. Oklahoma está en una situación un poquito comprometida. Creo que la garra que tienen jugadores como Russell Westbrook o Kevin Durant les van a dar victorias, porque Sergi Vaca tampoco está rindiendo excesivamente bien esta temporada. Kevin Durant, si le respetan las lesiones, y a Westbrook exactamente lo mismo, pues quizá puedan ganar más partidos, pero no confío en que puedan llegar a playoff de manera tan segura como San Antonio. Desconfío un poquito más. Si tuviera que apostar ahora mismo, yo diría que voy con Fénix. Voy con Fénix y creo que son más constantes. Y los meto de octavos. A Pelicans pueden pasarlos. No digo que no los puedan pasar, pero ojito a Pelicans también. Que puede ser ahí un juez entre estos dos equipos también bastante interesante. Y nada más. Con esa apuesta, San Antonio a playoff y Oklahoma, dudando, dudando mucho, mojándome, diría que no ahora mismo. Esa es mi apuesta, como os digo. No sé cómo lo veis vosotros, espero que os animéis a comentar y a decirme algunas cosillas de cómo veis vosotros esta conferencia oeste, sobre todo en la pelea por el playoff, que está de lo más emocionante. Y nada más. Como siempre, en la descripción tenéis los vídeos de NBA2K15, también nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.